Para Fabiola Posada, más conocida como La Gorda Fabiola, humorista del programa Sábados Felices de Caracol Televisión y quien estuvo al borde de la muerte, hablar de los duros momentos que pasó en una clínica no fue fácil, pero abrió su corazón y en su momento contó al programa Día a Día de Caracol Televisión sobre su experiencia sobrenatural muy cercana a la muerte y el cielo. Escuchemos. ¿Qué pasó? Ay, el cuerpo de la Gorda Fabiola es que da risa, una gorda desnutrida. Ay, gordita, sí, eso da risa. Y cuando se acabó la albúmina de mi cuerpo, siguió con la que había en los músculos, entonces yo comencé a hincharme. Y yo decía, no, es porque estuve trabajando o en tierra caliente, mentiras. Los músculos para no secarse se llenan de agua. Me pasó de todo. Yo llegué el 19 de febrero a grabar Sábados Felices y cuando me subí al escenario a los cuentachistes, le dije a Poli, esto no está bien, ya yo no daba ni para subir una escalera. No había fuerza, mis músculos sin tono, sin vigor. Ayúdame, no me sueltes. Acabé de grabarlos. Y yo, afuera, afuera. Afuera me despallé. Cuando volví a abrir mis ojos, recuerdo a Dora Glotman dándome un café. Toma esto, por favor, toma. Pero yo decía, no, esto está mal. Poli debía seguir grabando. Yo llamé a mi hija. Ella me llevó a la clínica. ¿Puedo decir el nombre? Claro. A la reina Sofía. Allá me estaba esperando mi bariátrico y mi internista. Andrés Ospina es mi bariátrico, una eminencia, Dios mío. A quien desobedecí, perdóneme toda la vida. Perdóneme toda la vida. Y a mi internista, Guillermo Lievano. Ellos me esperaron. Lo primero que hicieron fue unos análisis de sangre y dijeron, Fabiola se queda aquí. Si no hubiera entrado ese día 19 de febrero a la clínica, el entierro de Fabiola hubiera sido el 23 de febrero. No, 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 ni un chiste. Y yo entré en un coma porque todo falló. Claro. La función renal, el corazón, los pulmones, 23 días amarrada, conectada a las máquinas que hacían todo y me tenían con vida artificial. Pero yo no me daba cuenta de nada. Hasta el día 22 en que ellos me despiertan Unas experiencias que fueron terribles y otras muy bonitas Como por ejemplo, gordita Como por ejemplo, ir al infierno ¿Y eso cómo fue? O sea, que siente uno, que ve uno Los doctores me dicen que cuando uno está en coma Uno alucina muchas cosas Para mí fue tan real El infierno es oscuro, es gente muy mala Toda te quiere hacer daño Los rostros son horribles Las risas me retumban todavía acá Mira, en las noches muchas veces no me puedo dormir Porque vienen esas imágenes a mi cabeza Siempre te dicen que te van a hacer daño a tu familia A lo que tú más quieres Pero hay oscuridad Es total oscuridad y la gente es muy mala A mí me cortaron los pezones Me hacían con un sable, me rompieron mi ropa Yo lloraba mucho y yo le pedí a Dios Llévame Si esto es el infierno, padre Pero si es que mi fe es inquebrantable Yo se la he demostrado muchas veces Yo sigo siempre una mujer de fe ¿Por qué me mandas acá? Llévame de una vez No quiero estar acá Cuando de pronto yo despierto Con la llamada de los médicos Estaban todos los médicos alrededor Porque había llegado el momento de desconectar a Fabiola A ver si ella podía seguir O si ya era la despedida definitiva Y yo los escuché Y ellos me daban órdenes Abre los ojos, mírame Y yo los miraba Allí estaba Polilla Y dice Poli que yo lo miré como diciendo adiós Para él fue muy doloroso Para toda mi familia Todo se desbarajustó Todos los hogares El de mi hermana y su hija El de mi hija y sus hijos El de mi hijo Juan Sebastián El de David y Polilla también Habían días en que no se concentraba para nada Entonces ellos me hablaron Y yo de pronto mandé mi mirada a otro lado Porque había algo que brillaba Detrás de los médicos Y al lado mío Era grande, grande Y yo definí la forma y era un ángel Y me dijo soy San Miguel Y soy portador de buenas noticias para ti Y yo miro acá al lado Porque también había otra Otra, era como no una estatua Era una cosa grande Una persona pero muy grande y alada Y estira el ala y me la pone Y me dijo yo soy San Rafael Y todo va a estar bien Yo en ese momento supe que yo salía adelante Pero tuve todas las complicaciones del mundo Porque cuando me sacan de cuidado intensivo Y me llevan a cuidado intensivo intermedio Yo refiero que no puedo respirar Llega el cardiólogo, el doctor Rosso Y dice se llenó un pulmón de agua Y lo que de aquí en adelante vino Se le ofrecí a Dios Como parte de una gratitud inmensa Por estar viva Estar viva tiene un precio muy grande Yo no sé si esta lección sea para mí Yo no soy la mujer 10 Y como todos los seres humanos Tenemos chip y a veces hacemos cositas Que no debemos Pero si él me utiliza a mí Para que yo de mensajes y de testimonio De su inmenso poder yo lo hago Yo soy rezandera Yo no soy de estar metida en la iglesia Ni en esto ni nada Pero soy de mucha fe en la Virgen En un Dios En el Rosario Todo, 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 todo No gordita, yo creo que de una u otra manera Todos somos testigos de que los milagros existen Lo que pasa es que a veces Queremos milagros así tan, tan claros Como el que tú tuviste que vivir Para creer en ellos Pero seguramente en la vida Todos los días se nos presenta algo Que es milagroso Despertarnos y respirar Es el milagro más grande Despertamos y estamos vivos Que más milagro que es Siempre lo hago Gracias Padre por el maravilloso milagro de la vida Es que ustedes no se imaginan Lo que es rondar la muerte No se imaginan saber que uno tiene que despedirse Y mira yo creo que para ti Ese proceso Como tú decías que se lo ofreciste a Dios Tuvo que haber sido demasiado duro Difícil, doloroso Una lucha inmensa Pero con esa certeza De que ibas a salir Por ese mensaje tan lindo que tuviste Pero también para cada una de las personas Que te quiere, que te ama Que te adora Particularmente tu familia Mi familia Fue un proceso muy duro Pero ellos hoy en día están Ustedes, mis compañeros Mi familia Caracol Colombia entera Ir yo el domingo al supermercado Y una señora verme Como quien ve un fantasma Y se pone a llorar Y me abrace y me dice Estuvio llorar tanto por usted ¿Cómo agradeces tú eso? Pero es que te lo has ganado Por esa forma de ser tan feliz ¿Cómo agradeces tú eso? Tienes una familia muy grande En todo el país Gordita Muchas gracias Todos pendientes de mí Todos Han sido tres los episodios Tres Que a mí me han llevado A puertas de la muerte Pero como yo a todos Le tengo que sacar humor Yo le digo a Colombia Que me acaban de llamar A protagonizar Dura de matar tres Y que sea la última Gorda Por favor No queremos más sustos Esto es solo culpa mía Por eso yo estoy escribiendo un libro Que se llama Estoy viva Hay una charla Porque yo necesito Compartir esta experiencia Que solamente fue De desobediencia Y terquedad mía Porque los médicos Me lo advirtieron Su comportamiento Con la alimentación De aquí en adelante Va a ser esta La nutricionista Esta, esta, esta Y yo Fueron ocho meses En que mi organismo No tuvo proteínas Yo me alimentaba De arroz con salsas Empanaditas Pinto Jugo Y el pollo Y la carne Y el pescado Toma Uldarico Esa sí era la fortuna Ay gordita